Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En este podcast hablaré acerca de la vida del individuo en la interna más hermética de la organización de los testigos de Jehová. Y pondré mi propia vida de ejemplo, y decidí tomar toda mi infancia y adolescencia porque creo que son etapas fundamentales en la vida de cualquier persona. Estos años, principalmente la infancia, son en los que te formas, en los que te grías, en los que nacen tus temores, tus ansiedades, tus inseguridades, y un sinfín de conceptos psicológicos, buenos y malos. Y que se quiera o no, comienzan a marcar el resto de tu vida. Lo peor de todo es cuando gran parte de esta negatividad se te es impuesta de manera forzosa, o acudiendo a la vieja confiable. El miedo y la culpa a través de la religión. Y esto es peor cuando esta coerción es 24-7. Comencemos con el día lunes típico de mi infancia. Primer día de la semana, día escolar o liceano, y donde solía llegar a la casa alrededor de las 5 de la tarde. Comía algo, acá en Chile al té de la tarde le llamamos tomar once. Posteriormente me duchaba y me vestía para ir al estudio de libro. A ver, estoy hablando de mi época de básica, o primaria si se quiere, y donde el estudio de libro se hacía en la casa de algún hermano. Recuerdo que este era a las 7 de la tarde, a veces a las 8, y duraba un poco más de una hora. Tal vez lo mejor de todo era que la casa de este hermano quedaba relativamente cerca de nuestra casa y no teníamos que salir con tanta anticipación, y de vuelta tampoco nos demorábamos mucho. Ya a la vuelta alrededor de las 9 u 8 y media de la noche, recién hacía mis tareas escolares, si tenía claro, cenaba y a la cama. Ese era básicamente mi día lunes como niño testigo de Jehová. El día martes a las 5 ya había llegado a la casa, y alrededor de las 7 de la tarde nos reuníamos como familia para estudiar la reunión del día miércoles. Esto consistía básicamente en repasar el ministerio del reino, los puntos sobresalientes de la lectura bíblica, repasar el libro Benefíciese, y cuando había repaso escrito también lo estudiábamos. Todo esto nos tomaba alrededor de una hora y media, a mí se me hacía eterno, y esto también era porque posterior a ello, yo estudiaba por cuenta propia la publicación con la que se me hacía estudio el día jueves, y alrededor de las 9 o 10 de la noche cenaba y hacía mis tareas escolares, si es que tenía. El día miércoles, otra vez a las 5 ya estaba en la casa, era el día donde más rápido tenía que comer porque tocaba ducharse, cambiarse ropa e ir al salón. Nosotros éramos una familia bastante humilde, no contábamos con automóvil y andar en taxi era todo un lujo, así es que la mayoría de las veces nos íbamos caminando al salón. Esto en verano era terrible porque además el salón sí nos quedaba lejos, y caminar una gran distancia a las 6.15 o 6 y media de la tarde era agobiante. Por ahí recuerdo que tomábamos micro, no sé cómo se llamará la micro en su país, este bus urbano de transporte. Pero claro, esto era solo si nos atrasábamos mucho o cuando llovía mucho. La reunión de este miércoles, que recordemos consistía en la escuela del ministerio teocrático, la reunión de servicio y todo eso, era desde las 7 y media de la tarde hasta las 9.15 de la noche, y por ende era el día donde más tarde cenábamos y más tarde hacía mis tareas, si es que tenía. El día jueves, estaba otra vez en la casa a las 5, y de nuevo, alrededor de las 7 o 7 y media de la tarde tenía reunión, pero era mi reunión, porque este día me hacían estudio. Era el típico estudio bíblico que le hacían al aspirante, a testigo de Jehová. Recuerdo que en mi caso, desde que tengo uso de razón, siempre me hicieron estudio, porque claro, toda mi familia era testigo de Jehová. Así es que pasé por esa etapa de estudiar, por ejemplo, el libro de historias bíblicas, el folleto disfrute, el folleto podemos ser amigos de Dios, el folleto exige. Publicaciones, a ver, dentro de todo, fáciles para un niño, o al menos básicas, porque claro, al pasar ya a la adolescencia comencé a estudiar el libro Conocimiento, el conocimiento que lleva vida eterna, o el libro Adoremos al único Dios verdadero, publicaciones ya que ahondaban mucho más en temáticas más profundas. Como decía antes, yo preparaba de antemano este estudio, el día martes en la tarde, y de nuevo lo típico, posterior a las 10 de la noche o 9 y media, ya cenaba y repasaba mis tareas escolares y es que tenía. El día viernes era de dulce y a grasa, porque, a ver, por lo menos acá en Chile, no sé si en sus países también, pero acá la jornada escolar y liceana se acaba temprano, alrededor de las 1 de la tarde o 2 de la tarde. Así es que al menos ese día llegaba temprano a la casa, almorzaba con tranquilidad, y aquí ustedes podrían decir, bueno, al menos saliste temprano del colegio el viernes, pueda descansar más. Y no, amigos, no era así, era todo lo contrario. De hecho, este día viernes teníamos dos reuniones como familia. A veces las hacíamos todas del tirón, o a veces las dividíamos en dos, donde entre medio tomábamos el té de la tarde, las 11. Por un lado teníamos el estudio de familia, donde, sí, básicamente como familia nos reuníamos a estudiar alguna publicación de la organización, compartiendo ideas, a veces incluso hasta dinámicas a bien. Algo muy cringe. Eso, por un lado. Y por otro lado, tal vez la parte más pesada era el estudio de la atalaya, que claro, la teníamos al día siguiente, el día sábado. Recuerdo que muchas veces nos juntábamos con alguna otra familia del salón a estudiar la atalaya. A veces ellos venían a nuestra casa, o nosotros a veces a la de ellos. Pero, claro, era tremendamente tedioso, porque hay algunos estudios de la atalaya que son tremendamente densos. Y ahí teníamos que meternos en perspicacias, a buscar, no sé, referencias, ver la parte más factible para luego poder comentar algo. Entonces, era una jornada de viernes por la tarde muy testigual. Generalmente, solía dejar las tareas del colegio para el día siguiente, para el día sábado. Además, amigos, hubo una época también, la verdad, no tengo idea si aún se hace, donde había predicación por las tardes y donde se hacían los no en casa. Es decir, se iba a predicar a las casas donde no había gente por la mañana. Y sí, al menos en nuestro grupo de predicación, el cual también era el mismo del estudio de libro, esto se hacía los días jueves y viernes. Así es que también a veces salía a predicar los viernes por la tarde. Obviamente, todo esto complementándolo con el estudio de familia y el estudio de la atalaya. Por eso, había viernes en que era tremendamente denso todo. Día sábado. Al menos aquí podía levantarme un poco más tarde. Solía ver caricaturas por la mañana. Por supuesto, caricaturas sanas. Jamás, por ejemplo, vi Dragon Ball Z. Recién lo vine a ver estando ya mucho más grande, pero bueno, este día sábado también hacía las tareas después de almuerzo. Por ahí a veces jugaba en el patio, no lo sé, al fútbol o con mis autitos de juguete. Pero claro, nada, era prolongado porque ya alrededor de las 4 de la tarde o 5 nos teníamos que ir arreglando para estar en el salón a las 7 de la tarde. Así es que ducha, tomar once, cambiarse de ropa, arreglar el bolso e irnos caminando al salón. Insisto, esto en verano era tremendamente agobiante. Y más cuando, por ejemplo, salíamos a las 6 de la tarde de nuestra casa, yo por ejemplo con camisa y corbata, pantalón de tela, zapatos y un bolso pesado. Y claro, veía a otros niños o jóvenes por la calle con mantalones cortos y poleras, las niñas con vestidos. Entonces, claro, uno se sentía un poco incómodo. Mejor dicho, bastante incómodo. Pero bueno, esta reunión del día sábado era de 7 a 9 de la tarde, y a veces algún hermano amoroso nos traía de vuelta a la casa o nos dejaba cerca. Y así llegaba el día domingo, el último día de la semana. Ustedes dirán, bueno, al menos este día es feriado y descansabas. No, 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 todo lo contrario. Este día se predicaba. Ya a las 8 y media de la mañana tenía que estar en pie para poder tomar desayuno tranquilo, y estar más o menos alrededor de las 9 y 20 o 9 y media en la casa de los hermanos desde donde se salía a predicar. La predicación en sí era de las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 12 del mediodía, y cuando esta era predicación rural fácilmente se prolongaba hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde. También recuerdo que en ocasiones se hacía una verdadera maratón de predicación rural donde literalmente estábamos todo el día afuera. Ya los domingos por la tarde, sacradamente, era estudiar el estudio de libro para el día lunes. Esto nos tomaba alrededor de una hora al menos. Y además este era el día cuando se solía invitar a algún hermano a la casa, o a nosotros nos invitaban por ahí. A veces la congregación hacía comidas en este día, así es que de una manera u otra que todo el domingo estaba dedicado a asuntos testiguiles. Y básicamente, amigos, esta era mi semana como testigo de Johan. Estaba literalmente sumido en cuestiones washtaguerianas de lunes a lunes. Por ahí el panorama cambiaba un poquito cuando había asambleas. Por ejemplo, en la de distrito que duraba 3 días, yo sí o sí faltaba al colegio el día viernes para ir a la asamblea, a pesar de que en ese día tuviera algún tipo de examen o algo. De hecho, esto lo solía conversar antes con el profesor de turno, y sí, más de alguna vez me trajo algún problema. Además, y como señalaba en mi podcast número 119, que te dejo por aquí, nosotros teníamos que ir a esta asamblea de distrito, a una ciudad más grande, y en bus. Y en la tarde también nos volvíamos en bus. Esto era cada uno de los 3 días. Y era bastante cansador, amigos. Era realmente agobiante. Claro, había que levantarse muy temprano, y acostarse muy tarde también. Pero bueno, con el tiempo recordemos que el estudio de libro que se hacía en las casas se cambió para el día miércoles, a la reunión de servicio. Nosotros lo teníamos el día lunes, como les comentaba, y este, claro, se cambió para el día miércoles ahora. Y claro, aquí ustedes pudieran decirme tal vez, bueno, al menos ahora te quedó ese día lunes para ti, para descansar. Pero no, 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 nada de eso. ¿Recuerdan que el día viernes teníamos el estudio de familia, y además el estudio de la atalaya? Pues ahora el estudio de familia lo cambiamos al día lunes, así es que básicamente todo seguía igual. Además, después que el testigo de Jehová se bautiza, pudiera pensarse que al menos ahora, y como ya no le están haciendo estudio bíblico, tiene ese tiempo disponible para él. Pero no es tan así, ya que ahora se le aconsejará a que ese tiempo lo use para su estudio personal. Sí, el famoso estudio personal del que tanto hablan los testigos. Así es que, en temas de tiempo, todo seguía siendo igual, incluso peor, porque después de bautizado se esperará el doble del testigo de Jehová. Y bueno, todo esto básicamente era mi día a día, en época escolar o primaria, y posteriormente en época liceana o secundaria. A día de hoy, y viendo las cosas en retrospectiva, claramente me doy cuenta de la tremenda coerción religiosa a la que fui sometido prácticamente desde que nací, y por más de 20 años. Una de las cosas que me causa un mayor grado de tristeza, yo diría, por ejemplo, el pensar en cómo siendo niño testigo de Jehová nunca fui parte de ningún grupo o ningún club, por ejemplo, no lo sé, de fútbol u otro deporte. Los días viernes, de hecho, como salíamos más temprano de la escuela, era muy común que posterior a las clases hubieran actividades extraescolares, ya sea deportes, bailes, boy scout, o lo que sea. Pero claro, yo jamás fui parte de nada porque... a ver, no porque no quisiera, yo sí quería realmente, pero claro, por el simple hecho de ser testigo de Jehová, no lo era. Claro, la doctrina de los testigos de Jehová contempla a todos los seres humanos del mundo que no son testigos de Jehová, claro, como potenciales malas compañías, y constantemente animan a los niños o jóvenes a pasar el menor tiempo posible con ellos. Además, todas las tardes teníamos alguna actividad de estudio relacionada con la religión, así es que menos tiempo tenía para mí, o para mis habilidades, o por ejemplo algún tipo de talento, no lo sé. Y sí, en este punto es donde sale el testigo de Jehová de la cueva y me dice, no sea mentiroso, marrón es satánico apóstata, en la congregación siempre los jóvenes se juntan y hacen actividades y se hacen amigos. A ver, a ver, señor testigo de Jehová, partamos de la base de que, por lo menos a la congregación a la cual yo iba, carecía de jóvenes. Éramos, no lo sé, tres o cuatro, y el resto eran puros niños, y tampoco digamos que yo congeniaba del todo con estos otros tres chicos. Además, es sabido que en los testigos de Jehová no existen programas juveniles de esparcimiento o ese tipo de cosas. Por ahí la única instancia para poder conocer a gente nueva, y por extensión poder realizar actividades nuevas con esta gente nueva, era en las asambleas de distrito, que además eran una sola vez al año. O claro, formar parte de algún comité de construcción para ir a construir salones por ahí y así conocer a gente nueva. Pero en el día a día común y corriente del testigo de Jehová no existe nada de eso. Porque también todo el tiempo, incluso el que no tienes, tiene que ser para la organización en su hermetismo más puro y duro. Y de cierta manera tiene sentido que sea así, porque de este modo la misma organización se encarga de tener al adepto sumido en sus actividades 24-7. Amigos, estoy totalmente seguro que si por ejemplo la educación primaria y secundaria fueran opcionales y no obligatorias en los países, el cuerpo gobernante ya habría dicho hace mucho tiempo que no es buena idea que los niños y jóvenes estén allí, y que la mejor educación es la educación brindada en los salones del reino. Pero bueno, teniendo al testigo de Jehová de cabeza en sus actividades, la misma organización tiene el control de que éste no piense más de la cuenta, que no mire las cosas desde otra perspectiva, que no cuestione ni contradiga nada. Y afortunadamente no fue mi caso amigos, pero a ver, conocí a hermanitos del salón, sobre todo y hermanitos mayores, que en sus casas ya ni siquiera escuchaban música en la radio, sino melodías del reino, que eran los cánticos pero instrumentales. Otra de las cosas que me tocó vivir siendo testigo de Jehová, afortunadamente cuando ya estaba de salida, fue todo este boom de internet de estos y de su página. A ver, digo afortunadamente porque en aquella época nosotros no teníamos internet en nuestra casa, y todo este mundillo de jw.org era desconocido. Pero a día de hoy me toca ver a mi familia totalmente sumida en el teledangelismo de los brocasting. De hecho ahora se siguen juntando con otras familias del salón a ponerse delante de la pantalla y escuchar el brocasting de turno e ir tomando notas. O simplemente ver alguna película al más puro estilo hollywoodense de la Watchtower. Me toca ver a mis primitos y primitas, eh, chiquititos ellos, sumidos en Sofía y Kalev. Entonces, claro, el tiempo ha pasado, pero el control por parte de la Watchtower sobre la mente y el tiempo del testigo de Jehová sigue siendo exactamente el mismo. O tal vez incluso peor. Amigos, me gustaría leer sus comentarios. ¿Cómo usaban ustedes su tiempo siendo testigos de Jehová y cómo perciben todo esto ahora que ya están fuera? Así es que los leo en los comentarios. Hasta aquí este podcast, amigos. Un fuerte abrazo y sigan cuestionándolo todo. Adiós. Adiós.